El carril preferencial Ponte muchas pilas El carril es prioritario Para el transporte público En la vía Pilas, pilas, pilas No te metas en la vía El carril preferencial Nuestro ojo te vigila Échale, échale ojo Échale, échale ojo Cuando vayas manejando Ten mucha paciencia Que alguien en la casa Siempre a ti te espera Métele corazón A una movilidad mejor Cuenta del 1 hasta el 10 Paciencia y 0 es 3, 3 Échale, échale ojo Échale, échale ojo Maneja con prudencia Maneja con cuidado Evitar que él se pierda la vida Hasta en tus manos Métele corazón Prudencia y mucha atención El transporte público Tiene la prioridad En el carril preferencial Preferencial Échale, échale ojo 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 Gracias por ver el video.